le echaron el mal de ojo a la hora exsecretario de gobernación Fernando Gómez Montz desde que comenzó la semana ya se hablaba de su inminente salida pero así reaccionaba yo soy un hombre muy feliz y estoy muy tranquilo que feliz soy se le preguntó si creía que el presidente lo mantendría en el cargo y dijo yo creo en Dios y punto cuando te metes con las cosas de Dios se te traba la lengua y se te seca la mano finalmente el miércoles fue sustituido por el nuevo secretario de gobernación he decidido nombrar en uso de mis facultades como presidente de la república al licenciado José Francisco Blake Mora al vitro cambio el señor Blake Mora quien fue secretario de gobierno en Baja California dijo ofrezco con respeto una interlocución constante y una visión de construcción de acuerdos y tú quien eres y quienes se agrupan también son los gobernadores electos de las alianzas PAN-PRD Rafael Moreno Valle de Puebla Mario López Valdés de Sinaloa y Gabino Cue de Oaxaca firmaron 10 compromisos de buen gobierno y aclararon nosotros no vamos a una cacería de abujas pero tampoco vamos a promover la impunidad todos para uno y uno para todos mientras la izquierda mexicana formada por PRD, PT y Convergencia nuevamente tiene problemas de unidad es Andrés Manuel López Obrador quien afirmó nosotros ya no vamos a esperar nosotros vamos al 12 ya que quede claro votan por mí o no tienen otra alternativa que votar por mí de vote pronto el jefe de gobierno Marcelo Ebrard le entró al quite izquierda mexicana vamos a participar en ese ejercicio a ver de qué cuadro salen más corredas y este jueves los partidos de izquierda dejaron claro que hay que darle tiempo al tiempo nuestro candidato será quien esté en ese momento mejor posicionado me estás oyendo inútil mientras que en el PRI la presidenta Beatriz Paredes Rangel está de buen humor en conferencia de prensa dejó por un instante los temas políticos me voy a salir un poco de lo político electoral me vas a invitar a bailar Juan Carlos eso estaría muy bien eso Juan Carlos las mangas del chaleco y esta semana fue el secretario del trabajo Javier Lozano Alarcón quien estuvo muy activo en una conferencia hablaba de los contratos colectivos de trabajo y afirmó eres conflictivo le vas a la América ¿tú no te pretende que las chivas es el mejor equipo que la América? no le sirven ni para la arranca usted sí sabe de fútbol y se dice a este señor le gusta enseñar a mí a mí además al inicio de la semana se pensó que el propio Lozano Alarcón podría ocupar la secretaría de gobernación realmente contento satisfecho pleno trabajando como secretario del trabajo de producción social y aclaró que con todo y los pronósticos del Pulpo Pol él tiene que lidiar con otro tipo de moluscos ¿tú crees Jaime que si fuera cierto lo que estás oyendo y leyendo en Twitter y en Facebook y escuchando el oráculo del Pulpo Pol estaría yo aquí tranquilo Pulpos supeteadores cobradores de cuotas sátrapas materialistas y entonces sin querer se le hizo bolas el barniz cuando se le cuestionó qué hubiera hecho si el presidente le hubiera pedido que se fuera a gobernación si él me pide que perdón lo que él me pide lo voy a hacer si si no es albur no es albur el que hambre tiene en pan piensa y luego la trató de componer pero no le desagrada no es que me desagrada no me desagrada yo lo dije ayer que hasta se prestó un poquitín al albur que cuando dije que yo estaba dispuesto a hacer todo aquello que el presidente me pida si pensaste me lo va a pedir si no hay gente me lo va a pedir o sea no puede decir ese tipo de vulgaridades en televisión no bueno ya ya le hice el viernes a Santos a Evo y fue horrible fue horrible y que quería secretario que no bienvenido gracias a Santos Brice y gracias a todos los que voluntaria pero sobre todo a los que involuntaria hacen posibles esta demanda sino ustedes saben que seríamos nada